Ignacio Ruiz Jarabo, muchas gracias y bienvenido a el podcast del Liberal. Ignacio Ruiz Jarabo nació en Madrid en 1956, cursó el bachillerato en el madrileño Instituto Ramiro de Maestu y como no podía ser menos, es un activo seguidor del Estudiantes y algo que me complace enormemente del Atlético de Madrid. Para mí eso es lo fundamental de tu currículum, Ignacio. Ya en un segundo plano de importancia diremos que es una de las voces más autorizadas en este país en materia de fiscalidad. Licenciado en Ciencias Económicas por la Autónoma e Inspector de Hacienda, dirigió la Escuela de la Hacienda Pública entre 1993 y 1996 y tras la victoria del PP en las elecciones de ese mismo año, José María Aznar lo puso una temporada al frente de la Agencia Tributaria. Luego lo nombró Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI. Y debo decir que a primera vista resulta chocante que un liberal de pro como tú se haya encargado primero de coordinar al ejército de inspectores que se dedican a sacarnos la hijuela y después a pastorear las empresas públicas. Pero en tu descargo debo decir que también Adam Smith, el campeón del SFER, fue director de aduana de Edimburgo y que además, mientras estuviste en la SEPI, te dedicaste fundamentalmente a privatizar a AENA, Transmediterránea, Cousur, Iberia y en general a todo lo que te dejaron, que no fue todo lo que quisiste, claro. En cuanto a la agencia tributaria, Ignacio ha escrito un libro interesantísimo, Impuestos o Libertad, la hernia fiscal que estrangula España, en el que asume, que reconoce que un nivel mínimo de tributación resulta imprescindible para una sociedad, pues como las normas que regulan la circulación, pero también indicas que los impuestos constituyen una restricción a la libertad individual y en el caso concreto de España denuncias que nuestro dinero nos es detraído con normas y prácticas poco edificantes y que los españoles sufrimos un auténtico avasallamiento por parte del Estado. Esto todo son citas literales de tu libro. Y justamente, si te parece, Ignacio, vamos a entrar en materia precisamente por ahí, porque uno de tus últimos artículos para The Objective se titulaba precisamente Agencia tributaria 400 actos ilegales al día. ¿Cuáles son y por qué existe esa impunidad? ¿Se habla mucho de los incentivos salariales perversos que tienen los inspectores? Has dado una palabra clave que es impunidad y me explico. Efectivamente, la agencia tributaria, para empezar, la entidad tiene un incentivo presupuestario en función de lo que liquida cada año. Es decir, empezamos desde arriba, es la propia agencia tributaria la que cuanto más liquide, más presupuesto de ingresos se le concede. Se puede pensar que es bueno para forzar y dinamizar el trabajo de la agencia tributaria, pero el hecho es ese. Si hay más liquidaciones realizadas por la agencia tributaria que hacen pagar más impuestos a los contribuyentes, ella tiene más presupuesto. Y la agencia tributaria arrastra esta filosofía a sus inspectores de Hacienda. Dice, señor inspector, cuanto más liquidaciones, cuanto más importe liquide usted a los contribuyentes que tiene durante un año, yo le voy a dar más incentivo. Esto yo pienso que efectivamente tiene el lado positivo de dinamizar el trabajo de una institución y de los empleados de esa institución, pero tiene un lado arriesgado y peligroso y es que no se tenga demasiado cuidado en ver qué es lo que estoy liquidando. Y eso lo digo como peligro, como riesgo, y por tanto hay un posible riesgo de que se hagan liquidaciones incorrectas, inadecuadas, porque efectivamente al hacerlas consigo más incentivo. Claro, esto se podría corregir con un mecanismo de revisión posterior de esos incentivos ya pagados en función del resultado final de esas liquidaciones cuando son impugnadas. Es decir, tú has practicado una liquidación o un conjunto de liquidaciones este año, de acuerdo con los criterios previstos, tienes derecho a este importe de incentivo. Pero, si en los años siguientes tus liquidaciones son anuladas por los tribunales que las revisan, tendrás que devolverme el incentivo correspondiente. Claro, eso existe en las empresas, en la cláusula Clawback, esa que llaman los ingreses. Claro, a un comercial que se le incentiva por haber conseguido un cliente o una venta, si esa venta resulta anulada, desde luego se le anula a posteriori el incentivo. Bueno, pues en la agencia tributaria no ocurre así. Los incentivos que obtiene un inspector de Hacienda por las liquidaciones que haya hecho en un año se mantienen absolutamente consolidadas con independencia de que esas liquidaciones sean declaradas nulas por parte de los tribunales internos del Ministerio de Hacienda o por los tribunales de verdad, por los tribunales de justicia. Entonces, resulta que lo que era un peligro, que era ese incentivo positivo de hacer liquidaciones que no fueran del todo adecuadas, porque así se consigue el incentivo, se acrecienta. Porque después, si esa liquidación es anulada, el incentivo no se toca. Y entonces yo mantengo una frase que la tengo muy cuidada, y es decir, objetivamente y en sí mismo ese sistema de incentivos pudiera favorecer la realización consciente de liquidaciones falsas. No digo que se realicen, digo que objetivamente es un incentivo. ¿Por qué? Porque el que realiza liquidaciones falsas cobra más incentivo. Y luego cuando se demuestra la falsedad, nadie le pide nada. Entonces, objetivamente eso existe. Ese objetivo, objetivo. Y ahora vamos a ver qué ocurre en la realidad. Pues la realidad es que el 50, casi el 50% de las liquidaciones de los inspectores de Hacienda son anuladas después por el propio Ministerio de Hacienda. ¡Ojo, eh! El propio Ministerio de Hacienda. Y de las que no son anuladas por el Ministerio de Hacienda, unas cuantas más las anulan los tribunales. ¿Qué proporción? Pues en el caso del tribunal es difícil, de los tribunales de verdad es difícil, porque yo no he encontrado estadísticas que lo digan, pero algún columnista las ha cifrado, sin cifrar la fuente, sin citar la fuente, en un 20% o 25%. Claro, estamos hablando de 100, 50 son anuladas ya, y de esas 50 un 25%, por tanto 12, 12 del total. Quiere decir que cada 100 liquidaciones que impugna un contribuyente, que evidentemente son las más cuantiosas económicamente, 62, 65% son falsas, ilegales, anuladas posteriormente. La verdad es que el tema es más que preocupante, más que preocupante. Y quiero decir ya, por acabar, que es tan preocupante como que la agencia tributaria y los tribunales económicos administrativos no dan datos sobre importe. Los tribunales dan datos sobre liquidaciones, número de liquidaciones anuladas, pero no sobre el importe de las liquidaciones anuladas, porque entonces no estaríamos hablando del 62,5% sin un importe todavía más alto. Esto es un drama, en mi opinión, para el contribuyente español, de entrada, y en mi opinión es un drama para la legitimidad de ejercicio de la agencia tributaria. Habría que abordarlo, es un tema difícil de resolver, pero habría que abordarlo inmediatamente, pero no se quiere abordar. En el libro cuentas el caso de unos empresarios a los que les pedían, creo que eran 30 años y no sé cuántos millones de euros, por unas facturas falsas, porque el inspector había visto alguna irregularidad formal, pero el hombre ni siquiera, la fiscalía había aceptado la denuncia y ni siquiera se había ido a comprobar si el emisor de la factura la había emitido, con lo cual, esta gente se hubiera ahorrado un procedimiento que duró años y en el que estuvo angustiado, claro, porque era el fin de... Te voy a decir el nombre, porque a él no le importa que lo diga, Emilio Valerio Martínez. Tenía un grupo de empresas con sectores, digamos, complementarios, pero diversos. Por ejemplo, él producía vino, producía aceite, producía cebada y tenía una pequeña empresa constructora para construir las instalaciones que es necesario para todo eso. Dar servicio a sus otras empresas. Esa empresa constructora construyó instalaciones, construyó la almazara, construyó la bodega y, evidentemente, ahí se generan unos IVAs en función del cliente y el proveedor de las facturas generadas en la construcción. Y los inspectores dijeron que no había tal construcción, que todas las facturas estaban inventadas, porque unas empresas eran de una región, otras de otra y jugaban con que quien facturase no tuviera que pagar IVA, pero que quien lo soportase sí se lo dedujera. Y aseguraban que aquellas instalaciones no existían. Lo cierto y verdad es que este empresario había conseguido subvenciones en la construcción de esas instalaciones y el órgano correspondiente para controlar y pagar subvenciones se había desplazado y las había visto y por eso las había pagado. Y lo cierto y verdad es que existían. Y, efectivamente, los inspectores no tuvieron a bien desplazarse para ver la realidad de las instalaciones. Y, sin embargo, toda su liquidación en la acusación de delito fiscal se basaba en que no existían las instalaciones. Algo tan espectacular como esto. Efectivamente, le pedían a él y a su mujer 37 años de cárcel a cada uno y el pago de 15 y 16 millones de euros. Desde la acusación hasta la absolución en juicio pasan 7 u 8 años. 7 u 8 años de una descomunal incertidumbre, de prácticamente no poder dormir, de desequilibrio emocional, evidentemente de patrimonio embargado, de cuentas bancarias bloqueadas y de un gasto jurídico de defensa espectacular. Y al final, y lo digo en el libro, es y el fiscal, los inspectores que hicieron la acusación, el fiscal que acríticamente la hizo suya, y el abogado del Estado, que en juicio también se puso en la posición de la acusación, ¿qué pensarán ahora? Claro, porque no les ha pasado absolutamente nada. Absolutamente nada. Ni los inspectores han tenido que devolver siquiera aquel incentivo que percibieron en su día por la denuncia y evidentemente la impunidad o irresponsabilidad de inspectores de Hacienda, de abogados del Estado y de fiscales es cero. ¿Y todo el daño que sufrieron este matrimonio se les ha compensado de alguna manera? Únicamente una referencia en la sentencia del juez a la irresponsabilidad del fiscal y de los inspectores. Lo que les hubieran embargado se les devuelve, eso sí. Ah, menos mal. Y los intereses de demora que se les hubieran liquidado se les devuelven, pero la responsabilidad por los daños a los que me he referido, acumulados durante estos siete años, cero patatero. Cero patatero. Yo creo que eso no es propio de un Estado de Derecho y que desde luego la responsabilidad del Estado tenía que existir. ¿Y en otros países funciona así también la agencia tributaria? No, no. Vamos a ver, la exageración en la dimensión de las potestades administrativas que tiene nuestro país no existe en ninguno de los países de nuestro entorno. No sé si en Candanchú, pero desde luego en los países de nuestro entorno no. Y la responsabilidad de la administración o del Estado está regulada, a favor del individuo o ciudadano al que han perjudicado, está regulada con más justicia en otros países que en el nuestro. Yo creo que en España el predominio del Estado sobre el individuo es radicalmente exagerado y será fruto de los 40 años de dictadura o será fruto de una conciencia del español diferente a la de los países de nuestro entorno. Pero si tú analizas, efectivamente, el tratamiento de la administración tributaria o lo que acabamos de decir, la responsabilidad del Estado ante un error, vamos a llamarlo así, ante un error en una acusación, desde luego el español como individuo está desarmado frente al Estado absolutamente. Hay un político, muy importante, no voy a decir su nombre, un expolítico, que me dijo, tú sabes, Nacho, que yo siempre he sido un liberal. Bueno, después de los avatares que he tenido en mis pleitos contra el Estado y visto cómo estamos desarmados frente a él, ya no soy liberal, ahora soy anarquista. No digo el nombre, aunque alguien puede imaginarse a quién me refiero. Hablando de, siguiendo en esta línea, vamos, Pedro Sánchez ha subido 69 veces los impuestos desde que llegó a la Moncloa, pero le parece poco y ahora amenaza con grabar aún más a los ricos, a los dueños de los Lamborghinis. ¿Pagamos pocos impuestos, Ignacio? ¿Nuestra presión fiscal es efectivamente inferior a la media de la Unión Europea? Sí, algo inferior a la media de la Unión Europea, pero nuestra renta media es muy inferior a la renta media de la Unión Europea. Entonces, el dato de presión fiscal es un dato, a mí me parece que no se puede analizar solo sin el dato de esfuerzo fiscal. Y yo siempre pongo un ejemplo porque es más fácil ver en un caso bilateral, país contra país, Alemania. Alemania es verdad que tiene una presión fiscal del 42% frente al 38%, dicen las estadísticas oficiales, luego haré una referencia a ello, de España, 42% frente al 38%, es verdad, pero la renta media de los alemanes es el 150% de la renta media de los españoles. Entonces, ¿nos quieren igualar a Alemania? Porque Alemania es la media de la Unión Europea. ¿Nos quieren igualar a Alemania? Yo hago una pregunta clara. ¿Es justo, es progresista, que cuando alguien gana un 150% más que otro, la proporción de impuestos que se le exija es la misma? Yo creo que no. Claro, en el caso de personas físicas se consideraría un atropello, que grabasen con el mismo tipo al que gana 150.000 que al que gana 100.000 y no digamos 50.000. Efectivamente, es contrario a la progresividad que dice nuestro artículo 31 de la Constitución o a la progresividad del IRPF, que es donde se aplica. Por tanto, los que nos quieren subir impuestos, ahora mismo el gobierno de Sánchez, hasta llegar a la renta media, hasta llegar a la presión fiscal de Alemania, lo que están defendiendo es progresividad fiscal entre españoles, proporcionalidad fiscal entre europeos. No cabe mayor desatino. Y ahora quiero hacer un comentario sobre la presión fiscal, porque a pesar de todas estas subidas de impuestos, especialmente en el último año, o hace dos años, con los nuevos impuestos esotéricos que se crearon, la presión fiscal española nos dicen que es solo un 38%. Claro, la presión fiscal tiene como denominador el PIB. Y entonces yo hago aquí un pequeño paréntesis. El PIB en España, concretamente el del año 2021, ha sido rectificado hasta en tres ocasiones por el Instituto Nacional de Estadística, con rectificaciones de dimensión importante. Una de ellas, la última o la penúltima, subió un 1% más el crecimiento del PIB en España. Y además no era por corrección de datos, que es lo que origina normalmente las revisiones del PIB. Yo metí un dato que era provisional, el dato definitivo es otro. No, ha sido por sustitución de variables. Estas revisiones del PIB de 2021 han sido porque en vez de tener en cuenta unas variables, al estimar el PIB, tengo en cuenta otras. Eso ha supuesto que el crecimiento de España en el 2021 haya sido tremendo. Yo no digo que esté falso, pero ha sido tremendo. Y ese crecimiento se arrastra, porque no se han sustituido datos, sino variables, a 2022, a 2023. Es decir, el PIB ha aumentado considerablemente antes. ¿Y qué variables se han cambiado? Pues el INE lo explica y se lo explica de forma muy sucinta, pero quien lo ha estudiado y ha publicado en The Objective un artículo magnífico, es José María Rotellar, ahí se puede ver. Pero digo, si yo aumento el PIB de aquella manera, como la presión fiscal tiene el PIB como denominador, estoy reduciendo el ratio de presión fiscal. Estoy reduciendo también el ratio de defil público. Estoy reduciendo también el ratio de deuda pública. Bueno, yo creo que cuando menos habría que reflexionar sobre esa cuestión. Claro, porque estás dando a entender que este cambio de variables es una manera de maquillar toda la contabilidad nacional. Fíjate, Miguel, que hace 3-4 años fue cesado de forma abrupta el presidente del INE, porque se negó a modificar la metodología de cálculo del IPC. Se nombró a una nueva presidenta y a los 20 días ese cambio, efectivamente el cambio consistió en aumentar, en reducir el porcentaje que se daba a determinados productos, para calcular el IPC, que eran los energéticos y los alimentos, curiosamente los que más estaban subiendo. Y, en contrapartida, se aumentaba el porcentaje coeficiente que se daba en la ponderación a los productos que menos estaban subiendo. La inflación fue significativamente contenida con el nuevo método. Y, ¿por qué no hablar ya de las estadísticas laborales? Ya, ya, ya. Por eso yo digo que, efectivamente, quizá la moto o el cohete de Pedro Sánchez a lo mejor tiene algo de... De ficticio y de estadística... Lo creo firmemente. Bueno, sigamos con los impuestos. ¿Pagamos, entonces, pocos impuestos los españoles? No, en absoluto. Y hago siempre una reflexión, que en el libro a que te refieres también lo hago, ¿no? Felipe González, que no puede ser acusado de facha, precisamente, ¿no? Que yo creo que hizo bastantes cosas en la tendencia de modernizar España y de dar un salto adelante, efectivamente, en la calidad de vida a los españoles. Pues Felipe González dejó el gobierno con un 32%, 31,8% creo que fue, de presión fiscal. Ahora se nos dice que es necesario llegar al 42% para garantizar los servicios públicos básicos. Yo les pregunto a los que lo dicen, ¿tu líder, tu líder, porque era su líder, dejó a España sin tener una buena provisión de los servicios públicos básicos? Cuando nos dejó con el 31,7% de presión fiscal. Y fíjate que desde entonces alguien puede decir, bueno, es que hay nuevas necesidades. No, no hay nuevas necesidades. La dependencia, es verdad, pero la dependencia está suponiendo menos de un 0,1% del PIB, creo. Por tanto, no es que haya nuevas necesidades. Y luego sí, claro, la irresponsable reforma del sistema de pensiones, pero si los aumentos de impuestos van para eso, quizás no nos lo tenían que decir, ¿verdad? Porque entonces se vería la irresponsabilidad, efectivamente, de la reforma del sistema de pensiones y la injusticia. Mira, hoy creo que sí, es de objetivo. Hoy publicáis un artículo en el que se hace referencia a un estudio reciente del Instituto Santa Lucía. Hablo ahora de la injusticia del sistema de pensiones, no de la irresponsabilidad, ¿no? Me ha dado la atención lo que yo intuía que era así, pero, en fin, la TIR, la TIR, para un pensionista, entendiendo TIR como tasa interna de rendimiento entre cotización y pensión, es hasta del 6% para aquellos que han cotizado menos de 25 años. Y solamente un 3% para los que se han cotizado 40 años. Cabe mayor injusticia. Es decir, cuanto más tiempo estés cotizando al sistema, tu tasa interna de rendimiento, es decir, el equilibrio financiero entre lo que vas a recibir y lo que has aportado, llega a ser hasta la mitad. Hasta la mitad. No quiero decir más datos por no desviar la atención, pero, quiero decir, que la reforma del sistema de pensiones públicas ha sido un drama y, a lo mejor, efectivamente, eso le obliga al gobierno actual a seguir subiendo los impuestos. Ya que te has metido tú solo, pues, no tenía previsto que habláramos de la reforma del sistema de pensiones. Es curioso porque cuando José Luis Escrivá, el que fue ministro de la Seguridad Social y ahora gobernador del Banco de España, cuando estaba al frente de la IREF, hizo unas propuestas de reforma que contemplaban alargar la vida laboral, esto, en fin, alargar el cómputo, etcétera, etcétera. Un montón de reformas, digamos, paramétricas que luego se han quedado en nada. ¿Qué opinión te merece a ti? Pues, hombre, la verdad es que los cambios de opinión de los miembros de este gobierno son habituales, pero decir, como presidente de la IREF, has dicho las dos medidas claves que él dijo. El periodo de cómputo del tiempo de cotizaciones para fijar la pensión tenía que aumentarse y que, efectivamente, tenía que prolongarse la de jubilación. Eran las dos medidas básicas que él proponía y cuando es ministro y propone y finalmente se aprueba su reforma, ninguna de las dos se lleva a la práctica. Bueno, francamente, es que su propuesta, además, venía en base de parametrizada, venía con datos, no era una opinión cualitativa, venía con datos y estaba muy bien fundamentada, que cuando es nombre al ministro a lo siguiente, pues es sospechoso y resultó deprimente. Ahora mismo, era un cálculo que hacía Javier Díaz Jiménez a partir de los propios datos del Ministerio de Hacienda, está recibiendo la Seguridad Social todos los años en torno a 50.000 millones, una transferencia, para poder seguir funcionando. ¿Esto es sostenible? No, no es sostenible, en mi opinión, y es que, además, ese importe irá a más, lógicamente, por lo que es la pirámide de la población española, con lo cual la tendencia es que eso vaya a ir incrementándose. No es sostenible en el tiempo, no lo es ni de broma, y de ahí que yo haya calificado como irresponsabilidad lo que se hizo. Uno tiene la sensación de que el actual gobierno no le da trascendencia a lo que pueda pasar en España dentro de unos años, y eso es, para España eso es mortal, como país y como comunidad, porque, efectivamente, un gobierno puede durar más o menos, pero España como sociedad, España como país, esperemos que sea eterna, y, por tanto, el largo plazo para nosotros sí que es importante. Para un gobierno puede no serlo, pero para nosotros sí. Y ahí estamos, sí. Hay que recordar que a los griegos y a los portugueses, cuando llegaron los hombres de negro, porque sus cuentas públicas eran insostenibles, rebajaron algunas pensiones el 40%. Sí, señor. Y sin ir tan lejos, en el año 2010, al gobierno de Zapatero, el presidente Chirac le llamó en nombre de la Unión Europea y le dijo, Monsieur le Président, se finit hasta aquí. Y entonces llegó el decreto ley de mayo de 2010, donde, efectivamente, es la primera y única vez, y única vez, los rayos, en la cual las pensiones públicas se congelaron. Y fue la primera y única vez en la cual los sueldos de los funcionarios públicos se redujeron. Entonces, eso fue dos años después de que Zapatero nos decía, o tres, que vivíamos en la Champion League. Vivimos en la Champion League de la economía a los tres años, decreto ley forzado y obligado por la Unión Europea. Dios quiera que no pase lo mismo. Ahora vivimos, no en la Champion League, pero vamos en una moto o en un cohete. En un cohete, en un cohete. Y antes era una moto. Primero fue una moto, luego fue un cohete. Dios quiera, Dios quiera, que dentro de dos años no nos tenga la Unión Europea que volver a llamar al orden. Claro. Vamos a volver al tema de los impuestos. Dinamarca aplica, porque aquí siempre se habla de reforma fiscal, pero al final se plantean un montón de cosas, pero al final nadie hace nada. Dinamarca aplica un tipo único del 25% en el IVA, sin apenas excepciones, y muchos fiscalistas creen que es el mejor modo de recaudar, porque el IVA, aunque no es progresivo, es muy eficaz recaudando, distorsiona poco, y luego las desigualdades que naturalmente hay en la sociedad se pueden corregir mediante el gasto. Ese es, digamos, el modelo hacia el que han evolucionado los países escandinavos. ¿A ti qué te parece? ¿Habría que ir a algo parecido? A mí me gusta más la imposición indirecta que la directa. Me gusta más porque, efectivamente, la menor progresividad formal tiene perfectamente solución, como has dicho tú, por la vía del gasto público. Y el impuesto directo sucede que es tremendamente complejo. No basta con ver nuestro impuesto sobre las personas físicas. Sí, la declaración. La declaración es un arcano para el 98% de los españoles. Y entonces, como es así, la agencia tributaria, en un esfuerzo de ayuda, publica un manual práctico del IRPF cada año que tiene 1.200 páginas. Un manual práctico, perdón, tiene 1.200 páginas. Igual ocurre con el manual práctico de sociedades, etc. Por tanto, la legislación directa es muy complicada y es una carga enorme para el contribuyente. Porque ese contribuyente, que tampoco entiende el manual práctico, dice, bueno, pues voy a pedir una cita previa en la agencia tributaria que me dan. Pero entonces resulta que la cita previa no la puede pedir por teléfono como antes. Tiene que hacerla online. Y hay un 40% de españoles que no se manejan con los medios actuales para pedirla online. Al final, es una carrera de obstáculos que acaba siempre en la contratación de un asesor fiscal o de un gestor. Eso tiene un coste para el contribuyente. Mientras que el contribuyente que paga el IVA que le repercute cuando compra un producto no tiene que acudir a ningún asesor fiscal. Eso de entrada. Pero es que luego, si el asesor fiscal se equivoca, tiene un error, es responsable y es contribuyente. Cuando le repercute en IVA en la compra del producto que compre, él no tiene ningún coste de gestor o asesoramiento y no tiene ningún riesgo. Cuando tiene que hacer la dedicación de renta, tiene el coste del asesor y además el riesgo de que si el asesor se ha equivocado la sanción la va a tener que pagar él. Bueno, para los que beben la progresividad del IRPF yo les haría estas reflexiones. Y fíjate, el problema ahora mismo en España es que ya no es ni impuesto directo ni indirecto. Es que uno de los principales fuentes de recaudación ahora mismo es la inflación. Es que están usando la inflación como impuesto de forma, yo he dicho en algún artículo, creo que en The Objective, de forma criminal. Tiendas a ser lo que quiero decir. Pero claro, cuando desde el año 2018 la inflación acumulada en este país, vamos a creernos los datos del INE. Es un 20%, 20% según el INE del 2018-2014 es lacerante que no se haya deflactado todavía la tarifa del IRPF. Es lacerante que no se hayan actualizado los importes de deducción por descendientes a tu cargo, por ascendientes, por mínimo. Y es tremendo, por cierto, yo vengo reclamándolo, que en las ganancias patrimoniales tampoco se tenga en cuenta la inflación existente, con lo cual no te están haciendo pagar por una ganancia patrimonial real, sino por una ganancia patrimonial que en una pequeña parte es real y en una gran parte es solo monetaria por el efecto de la inflación. Esto es ilegítimo. Esto es lo que se hacía en los antiguos imperios asiáticos. Esto es tratar al ciudadano como un súbdito al que esquilmo y al que estafo, desfalco, porque lo puedo hacer abusando de los poderes que tengo como Estado. A mí me parece que esto es inaudito y me gustaría que la sociedad española reaccionara con más contundencia contra este asalto. Ayer estaba en la presentación de un libro de Carlos Rodríguez Brown y recordó una cita que yo había oído al hijo de Milton Friedman pero que él atribuyó a Bastiat y es que hay que tener cuidado con el Estado porque el Estado hace cosas que si las hiciera un particular nos metería en la cárcel y una de ellas es efectivamente la exacción fiscal. Así es, pero te ha citado a Friedman por su hijo. Déjame que yo diga una frase de Friedman que me gusta mucho porque creo que es que se ajusta absolutamente a lo que está pasando en España. decía Friedman estamos construyendo una sociedad que cada vez quita más dinero a los que trabajan vía impuestos para regalar cada vez más dinero a los que no trabajan. Yo creo que esto está ocurriendo en España porque efectivamente cada vez se nos sube más la presión fiscal y cada vez existen más programas de gasto público para los que efectivamente no trabajan. Y esta concepción ocurre en España con más fuerza que en ningún país pero ocurre en general en la Unión Europea. Es decir, en la Unión Europea Europa en definitiva es heredera de la socialdemocracia con la que se gobierna a partir de la guerra mundial de la segunda por miedo al comunismo. Por miedo a que no se expanda el comunismo en Europa triunfaron las políticas socialdemócratas con gobiernos socialdemócratas o conservadores. Triunfaron las políticas socialdemócratas. Fruto de eso hemos llegado a esa sociedad que anunciaba Friedman y para mí esa es una de las no la única pero una de las grandes debilidades económicas de Europa frente a Estados Unidos o frente a China. Es decir, que efectivamente esa economía que se llamó del bienestar está siendo una lacra para el futuro económico de Europa. Bueno, sigamos. Esa lacra que tú dices no solo nos está aliviando porque ahora ha presentado Draghi un informe en el que justamente fuerza la comparación entre Estados Unidos y Europa y dice que Europa se está quedando muy rezagada y ya no pesa tanto en el mundo. Pero lo malo es la solución que propone. Claro, sí. Justamente ahí quería decir porque bajar impuestos resulta que es insolidario y es totalmente pues casi fascista. Este gobierno dice no, no, es que si empezamos a bajar impuestos esto vamos a entrar en una carrera a la baja y se va a acabar el estado de bienestar cosa que no ha pasado nunca. O sea no hay esa tal carrera no se ha producido en ninguna parte en todas partes está creciendo la presión fiscal y a los pocos políticos que intentan bajar los impuestos pues naturalmente los estigmatizan e intentan pararles los pies mediante una expresión que parece muy muy bonita porque es la armonización tributaria claro que remite a armonía y ya ahí ves al ángel tocando la lira en la nubecita vamos a armonizar porque lo otro es pelearse y el presidente este considera intolerable el dumping fiscal que practican y lo ha dicho que practican países como Irlanda o regiones como como Madrid tú crees que existe ese dumping fiscal se pone en peligro el estado de bienestar esto si podríamos decir déjame que haga primero un breve comentario casi si tú a un alcohólico lo llevas para que le cure un barman pues eso es lo que ha pasado el drama económico en la europea y Draghi es el barman que va a curar al alcohólico y con 800 mil millones que vaya usted a saber de dónde va a salir que vaya usted a saber pero vamos que no lo imaginamos no lo imaginamos y luego vamos a ver la acusación de dumping a empiezos por la Comunidad de Madrid se le acusó primero y es bueno verlo para ver la razonabilidad de las acusaciones que recibe se le ha acusado de ser un paraíso fiscal miembro de este gobierno una de dos o no saben lo que es un paraíso fiscal claro o mienten como bellacos bueno pues una de dos no las dos cosas no saben lo que es un paraíso fiscal y además mienten como bellacos se le ha acusado a Madrid de ser insolidaria cuando Madrid es la comunidad que más aporta a los fondos de garantía de los servicios públicos dentro del territorio las otras dos son Baleares y Cataluña solamente aportaban tres pero la aportación de Madrid es casi el triple que la que aportan las otras dos comunidades autónomas y no rechistamos los madrileños ni rechista nuestro gobierno y a pesar de eso somos insolidarios o es insolidario el gobierno de Madrid el gobierno de Cataluña no es insolidario por eso no es razonable acusar de paraíso fiscal a Madrid no es razonable acusarlo de insolidario y ahora voy a la pregunta tampoco es insolidario acusarlo de dumping ¿quién practica un dumping fiscal? aquel que puede aplicar unas medidas que sus competidores no pueden aplicar es así y una vez que ha obtenido una ventaja por aplicar unas medidas que los otros no pueden pues ya tengo campo libre para hacer lo que quiera lo que ha hecho Madrid que es moderar la fiscalidad que de ella depende para los madrileños la pueden hacer otras comunidades autónomas sí radicalmente sí de hecho visto el éxito que ha tenido Madrid otras comunidades autónomas han empezado en esa senda por tanto lo que ha hecho Madrid lo puede hacer Extremadura lo que ha hecho Madrid lo podría hacer Andalucía y lo está haciendo lo que ha hecho Madrid lo podría hacer Aragón y lo ha empezado a hacer ahora ¿dónde está el dumping? ¿dónde está el dumping? bueno hay algunos que dicen claro pero es que Extremadura sí formalmente Extremadura lo podría hacer pero claro como es una comunidad muy pequeñita con menos riqueza que Madrid pues en la realidad no lo puede hacer ¿Portugal es más rica que España? ¿o no? no ¿verdad? ¿es más pequeña que España? sí ¿ha moderado sus impuestos frente a las subidas de Pedro Sánchez? sí por cierto con un gobierno socialista las grandes rebajas fiscales de Portugal fue con un gobierno socialista luego un país más pequeño que otro o una región más pequeña que otra un país menos rico que otro una región menos rica que otra claro que puede utilizar el instrumento fiscal y aplicar moderaciones de forma inteligente para relanzar la actividad económica Portugal lo ha hecho y mira que le va bien porque hay muchos españoles que se expatrian para tributar en Portugal ¿verdad? sí hemos oído hablar de algunos vinculados claro Irlanda por no ser repetitivo Irlanda es bastante más pequeño y menos rico que Inglaterra por tanto lo que hizo Irlanda con una derivación fiscal lo puede haber hecho Inglaterra ¿dónde está el dumping? ¿le ha ido bien a Irlanda? mejor que Inglaterra bueno el dumping consiste en que a través de esa manipulación fiscal lo que haces es succionar crecimiento o inversión de otras comunidades pero si la otra comunidad lo puede hacer no hay dumping el dumping exige que lo que tú hagas no lo pueda hacer otro es decir una gran empresa una gran empresa que es dominante en un sector puede bajar precios y expulsa a sus competidores se hace con el cuasi monopolio y entonces a partir de entonces sube precio eso es el dumping que estudiamos en la facultad de económica ¿no? cuando solamente puedo hacer yo eso ¿eh? porque las pequeñas empresas no pueden hacer ese mecanismo ¿no? para quedarse con una mayor cuota de mercado en cuanto el segundo en cuanto aquel al que dicen que resulta perjudicado por tus medidas las ha podido aplicar también ya no hay dumping ¿y eso no genera una carrera a la baja en la que cada vez se pagan menos impuestos y los servicios sociales se deterioran? ¿a quién le asusta la competencia? ¿a quién le asusta la competencia? vamos a ver si no hubiera competencia hoy en el sector del automóvil el automóvil que tú tengas no digas cuál es te habría costado el doble si hoy no hubiera competencia en medios de comunicación seguiríamos con el diario hablado de Radio Nacional de España y el nodo en las salas de cine y el arriba y el arriba es decir ¿a quién le asusta la competencia? pues evidentemente la competencia fiscal es tan buena para el ciudadano contribuyente en este caso como la competencia en productos o la competencia servido en servicios para los ciudadanos claro si una comunidad se pasara de frenada y efectivamente rebajara tanto que no pudiera garantizar los servicios públicos efectivamente entonces sí que habría un perjuicio para los ciudadanos y entonces te garantizo que ese gobierno perdería las elecciones pero es que no es el caso vamos al ejemplo de Madrid educación el servicio público de educación es donde tenemos un indicador externo a España externo a la política española y por tanto neutral el informe PISA ¿qué dice el informe PISA sobre la educación en Madrid o la educación en Cataluña? ¿qué dice el informe PISA sobre la educación en Madrid o la educación en la Valencia de Timo Puig? yo le llamo Timo en ocho por aquello del impuesto que quería quedarnos solo a los madrileños un impuesto en el cual el hecho imponible fuera vivir en Madrid desde entonces yo en vez de Timo Puig le llamo Timo Puig bueno pues el informe PISA dijo que la educación en Madrid es claramente mejor que la educación que la Valencia de Puig y claramente mejor que la catalana Castilla y León empezó por la tendencia de moderar impuestos igual que Madrid y ha sido la comunidad autónoma mejor valorada en el informe PISA luego no es verdad que estemos poniendo en peligro al bajar impuestos los servicios públicos básicos no es verdad lo que ocurre en la salud en la salud es todavía más más notoria el cambio o sea la salud de Madrid y de hecho las mujeres madrileñas son las que más viven del mundo si si no y las listas de espera para operaciones por ejemplo es espectacular como en Madrid es mucho más baja que en otras comunidades pero bueno quería usarlo del informe PISA lo que ocurre al bajar impuestos son dos cosas una evidentemente el gobierno que los baja tiene que reducir el gasto innecesario el gasto superfluo y eso hay gobiernos que no les gusta hacerlo y dos evidentemente resultan obligados a introducir en su gestión mucha más dosis de eficacia y de eficiencia si yo estoy reduciendo la exigencia a mis ciudadanos cuando tengo que proveerles servicios públicos tendré que tener en cuenta que debo ser más eficaz y más eficiente para que los gastos no aumenten los ingresos por tanto yo creo que al revés que la moderación de impuestos aparte de hacernos pagar menos a los víctimas del sistema fiscal hace que nuestro gobierno tenga una obligación de aumentar su eficacia win to win este gobierno también aparte de en todas de buscar nuevos tipos fiscales o nuevos argumentos para subirnos los impuestos esto se ha dedicado a a imponer a las ganancias extraordinarias de las de las empresas a grabarlas con un un impuesto extraordinario pero esto no es nuestro esto viene incluso en Estados Unidos se ha hecho desvirtúa completamente el sistema capitalista el que te graben esos beneficios extraordinarios absolutamente porque el beneficio extraordinario ya está grabado el beneficio extraordinario en el impuesto sobre sociedades paga exactamente igual pagas más si ganas más claro evidentemente incluso si es un beneficio efectivamente que ocurre solamente un año también pagas más por eso aquí lo que ha habido realmente no es un someter a tributación al beneficio extraordinario sino someterlo a una sobre tributación el beneficio extraordinario eso va contra la lógica del impuesto de sociedades pero lo grave en España ha sido en mi opinión dos cosas una que si tú ves el diseño legal de esos dos impuestos contra la banca y contra las energéticas lo que no está siendo grabado es el beneficio extraordinario en un caso se graba las ventas no el beneficio las ventas en el caso de las energéticas y en el caso de la banca lo que se está grabando es un margen un margen concreto no el beneficio extraordinario esto es lo que dice bueno usted si usted se ha alejado de verdad de ese espíritu que yo no comparto porque ya estaban pagando esos beneficios pero de ese espíritu que en algunos países se ha generalizado y luego lo que tampoco se ha generalizado en otros países es que para poner dos nuevos impuestos a dos sectores primero desde las filas del gobierno del partido que los sustenta o de los partidos lo sustentan se les acuse poco menos que delincuente es decir lo que no puede ser es que se haya dicho por ejemplo que es que eran beneficios caídos del cielo el beneficio caído del cielo que no ha percibido solo el gobierno vuelvo a remitirme a la inflación eso sí que ha sido un beneficio caído del cielo en forma de sobre tributación ilegítima el beneficio no es caído del cielo y los que lo han obtenido por la gestión en más condiciones de mercado favorable no son unos delincuentes yo creo que ya está bien ya está bien de que en España para cobrar impuestos primero se demonice al que ha de pagarlos y la última demonización es a los a los ricos a los dueños de los Lamborghini que deben no creo los han contado creo que eran treinta y tantos y por ahí no va a sacar mucho este gobierno pero sí que a raíz del libro de Piketty del capital en el siglo XXI se ha puesto de moda hablar del impuesto de patrimonio que solamente existe en cinco países en Europa de la OCDE vamos y en la Unión Europea solo en España porque Francia tiene un remedio pero no un impuesto sobre el capital total como nosotros nosotros éramos la excepción dentro de la Unión Europea el único país que tenía un impuesto sobre el patrimonio total y global ahora no tenemos uno ahora tenemos dos vale también aquí se ha producido el demonizar a los afectados por el impuesto con el uso torticero del binomio ricos pobres pero además se ha hecho efectivamente una cuestión ilegítima o desleal con las comunidades autónomas que habían hecho bonificaciones en el impuesto del patrimonio porque has dicho bueno como tú no cobras lo que tú no cobras me lo voy a quedar yo lo cual también es tremendo porque efectivamente ha sido entrar en las competencias de las comunidades autónomas pero ya por hacer una broma cuando Sánchez hace referencia a los Lamborghini parece que se equivocó y la quería haber hecho los maseratis eso parece eso parece sí porque justamente la pareja de Isabel Díaz Ayuso tiene un maserati ¿por qué te parece injusto el impuesto sobre el patrimonio? fíjate pues me parece injusto primero porque todo lo que alguien tiene acumulado en su patrimonio ha tributado previamente fuera del impuesto sobre la renta fuera del impuesto de sucesiones o de donaciones por tanto se produce una doble tributación esa es la injusticia y luego aparte de la injusticia hay la ineficacia recaudatoria del impuesto lo que se recauda es pinups pero sobre todo pinups en relación con el daño que se hace y es lo que voy ahora porque se está dañando el ahorro es un mensaje de dañar el ahorro y es un mensaje que ahuyenta y que expulsa a la llegada de grandes patrimonios al país que lo pone por estas tres razones es un impuesto arcaico injusto que no tiene efectos recaudatorios y que además es perjudicial para la economía ha ido desapareciendo de todos los partidos de todos los países pero quiero recordar que el gobierno zapatero entre las pocas cosas que hizo bien fue eliminar este impuesto el gobierno de Rodríguez Zapatero eliminó este impuesto lo que ocurre es que se tuvo la mala idea de prorrogar un año su supervivencia y esa prórroga de ese año de supervivencia ha llegado hasta hoy pero hay que leer o escuchar al que fue el gurú económico de Rodríguez Zapatero que es Miguel Sebastián para que mucho mejor que yo explique por qué el impuesto sobre el patrimonio no debe existir pero no hablamos o los defensores del impuesto de patrimonio Piquetti habla de un 1 o un 2% de grabar no parece una cosa excesiva yo creo que sí porque es un 1 o 2% cada año es decir imagínate un 2% quiere decir que en 50 años que has comido el Estado se ha comido el patrimonio de una persona física a mí eso me parece una barbaridad a mí eso me parece una confiscación a plazos pero una confiscación en diferido como el sueldo de Bárcena pero una confiscación a mí me parece que eso es una barbaridad y luego está el efecto recaudatorio fíjate el impuesto de patrimonio bis o dos de grandes fortunas que dijo que es como se le ha llamado se nos dijo que iba a proporcionar 1.250 millones de euros fíjate la de cosas que podemos hacer con 1.200 millones de euros ni 600 al final menos de la mitad y de ahí habría que quitar los costes de la exacción que siempre hay unos costes directos e indirectos monetarios o no monetarios es un claro y con aparte de los costes la distorsión que produce por todos los capitales que dejas que es lo que decía por citar otra vez a Bastiat lo que no se ve en economía claro que se juzga en función de lo que se ve que serían esos 600 millones lo que no se ve son todos los capitales que has perdido que han dejado de venir o que se han ido los que se han ido se puede llegar a saber los que han dejado de venir nunca lo se podrá saber pero evidentemente si hay capitales que se van es seguro que hay capitales que dejan de venir bueno Ignacio no nos queda mucho tiempo pero yo quería que ineludiblemente me tienes que hablar del sistema de financiación autonómica que es yo creo aquí se lo pregunté a Francisco Cabrillo y me dijo que era un disparate era un disparate no la reforma sino tal y como se había concebido en la constitución porque los padres de la constitución decían si tú dejas que unos gasten el gobierno regional gasta y el que recauda es el gobierno central pues el gobierno regional va a tener pocos incentivos para y entonces para administrarse entonces en este sentido la reforma que plantea Pedro Sánchez esto tiene mucho sentido dejar que Cataluña y después de Cataluña o al menos eso ha prometido todas las comunidades gestionen sus propios impuestos porque eso claro luego tendrás que dar la cara si se te acaba el dinero y no podrás ir a Madrid a decir Madrid no roba eso parece sensato el problema es que el diablo está en los detalles pero fíjate es que el sistema del 1938 que se empezó a aplicar en los primeros años era lo que tú has dicho yo recaudo yo me quedo el dinero de entrada soy el destinatario del dinero recaudado y luego te doy a ti y tú gastas pero eso empezó a cambiar empezó a cambiar ya con Felipe González cuando se produce la cesión parcial de impuestos estatales a las comunidades autónomas o total o parcial lo primero fue transmisiones lo gestionas tú sucesiones y donaciones lo gestionas tú y después en un segundo paso dijo y el IRPF un 15% va a ser directamente para ti y vas a tener capacidad normativa es decir vas a poder aplicar un impuesto más alto o más bajo que yo y puedes crear deducciones superiores o inferiores a las mías en ese 15% tuyo 15% que Arnara aumentó al 30 y que hoy es un 50 y los españoles saben que hay un 50% del IRPF que va a las comunidades autónomas porque ven que son tarifas de gravamen diferentes y que las deducciones son diferentes por tanto yo creo que ya se sabe que el IRPF es también para las comunidades autónomas en un 50% se sabe menos en IVA donde se llevan un 35% porque efectivamente en IVA no hay liquidación por parte del ciudadano habría que hacer ahí un esfuerzo es decir a lo mejor en cada factura se podría decir el 35% de este IVA no costaría nada que todas las facturas tuvieran un sello un ticket el 35% de este IVA que usted paga al comprar este bien va para la comunidad autónoma pero ahora vamos a lo que es la gestión de la recaudación claro es que lo que se ha pactado en Cataluña a mí me parece que supone dos cosas una que el Estado levante al pie de Cataluña o sea la agencia tributaria del Estado desaparecería de Cataluña pero hace que en País Baja Navarra exista porque si se recaudamos allí la agencia estatal recauda dos cosas el IVA vinculado a la importación y el IVA vinculado a los impuestos especiales de la importación y hay delegaciones de la agencia del Estado pequeñitas pero hay en Cataluña recaudarían también lo que no recaudan en el País Vasco por tanto la agencia tributaria del Estado se iría de Cataluña a mí eso me parece que no puede hacerse en una perspectiva ya no fiscal sino una perspectiva de consolidación del Estado y mantenimiento del Estado en toda España pero luego voy a otra cuestión y es el tema del riesgo que hay en mi opinión el riesgo que hay de clientelismo es decir cuando a un comerciante se le diga tu renta personal y el impuesto de sociedad desde tu pequeña sociedad que tiene esta pequeña tienda lo va a comprobar un gobierno autonómico que está empeñado en que rotules solo en catalán verdad que seguramente se rotulará solo en catalán si tu IRPF y el impuesto de tu sociedad te lo va a inspeccionar ese gobierno a mí eso me parece un peligro muy serio yo creo que hay cosas que cuanto más alejadas estén de la terruña del territorio es mejor y la gestión de la comprobación no digo la gestión la comprobación la inspección de IRPF sociales e IVA debe ser siempre de la agencia estatal se podría haber cedido la gestión la gestión muy bien usted gestiona el IRPF usted hace la campaña de renta usted hace la campaña de renta usted hace el manual práctico de renta y así lo puede hacer en catalán también ya se hace en catalán usted hace los puntos para hacer de información y de ayuda pero la inspección la hago yo la inspección la hace la agencia tributaria estatal para garantizar que los criterios en la comprobación de los impuestos son iguales en toda España y son técnicos y no políticos no habría clientelismo y ojo que es que un clientelismo hecho de aquella manera y multiplicado por 17 hasta podría poner en peligro la unidad de mercado sí como siempre bueno ya no nos queda prácticamente nada pero tienes que hablarme de antes has mencionado lo del Maserati antes has mencionado lo del el expatriado el expatriado y quería que me hablases por qué consideras que es un escandalazo como has escrito lo del hermano del presidente bueno él ha adoptado una decisión que se expatriase a Portugal para evidentemente pagar menos impuestos el primer escándalo es que no se podría considerar no residente en Portugal porque no residente en España porque su centro de intereses económicos todos sus ingresos según declara que su sueldo lo cobra en España por tanto siendo su centro de intereses económicos en España nunca puede ser no residente en España y residente en Portugal es verdad que hay una excepción porque se prevé para los transfronterizos se prevé que efectivamente yo puedo vivir en un país casi en la frontera con otro que es en el que trabajo eso se llama trabajador transfronterizo y entonces se deja que pague sus impuestos donde vive y no donde trabaja eso es así por normas además de carácter comunitaria pero el trabajador transfronterizo está definido como aquel que cruza diario la frontera para ir de su domicilio a su trabajo y este señor es evidente que no ha cruzado la frontera diario luego la excepción de ser transfronterizo tampoco le sirve luego por tanto es un escandalazo que tribute como no residente pero bueno que un contribuyente haga un ilícito habrá muchos que lo hagan el escandalazo es la inacción de la agencia tributaria porque uno de sus objetivos de control específico en los últimos años está siendo el control de los expatriados y resulta que aquí tenemos a un expatriado desde hace tres años la agencia tributaria no ha controlado si esa expatriación es conforme a ley o no esa inacción de la agencia tributaria en lo que es su programa específico de control dentro del IRPF es un super escándalo pero es que ya el informe que ha emitido a requerimiento de la jueza de Badajoz es ya el escandalazo absoluto un informe anónimo nunca en la historia de la agencia tributaria se ha hecho un informe anónimo en la que no aparece ni el nombre ni el NUMMA o sea la identificación corporativa de quien lo ha firmado porque no lo ha firmado nadie ni aparece siquiera ningún logo de la agencia tributaria en ninguna página es un informe anónimo yo digo que acrónimo también ¿por qué? porque es un informe absolutamente falso que se ha limitado a utilizar los datos que existen en la base de datos de la agencia tributaria nada más es la primera vez que la agencia tributaria realiza la emisión de un informe solo con lo que tiene en su base de datos lo cual supone que si por ejemplo la compra de un millón setecientos mil de setecientos mil euros de acciones del BBVA no figura en la base de datos de la agencia tributaria para la agencia tributaria eso no existe cuando resulta que el afectado lo ha declarado el afectado lo ha declarado la diputación de Badajoz en su locación de altos cargos en la agencia tributaria y en los periódicos y sabrán que lo ha declarado y sin embargo como en su base de datos no consta en el informe de treinta y un páginas no se habla de ese incremento patrimonial a mi me parece que la agencia tributaria sigue sigue no que ha hecho una auténtica labor de defensa indebida y sobre todo injustificada de un contribuyente lo cual llama la atención con el acoso indebido injustificado que solemos sufrir el común de los contribuyentes Begoña Gómez ¿qué te parece? ya que has hablado del hermano hasta donde yo sé cuestiones fiscales con Begoña no han salido pero el recorrido penal lo dirán los jueces faltaría más pero más allá del recorrido penal a mi me parece que es improcedente que la mujer del presidente de gobierno haya hecho las cosas que ha hecho que es tener reuniones profesionales de negocios en los aledaños en el palacio de la Moncloa eso es utilizar un bien público para un negocio privado ha hecho mal en enviar cartas de recomendación para pretendidos pretendientes a obtener concursos o contratos del Estado que casualmente los consiguieron después ha hecho mal en no sé si lo ha pedido pero en permitir que se le haga directora de un máster y catedrática honorífica o como sea cuando no cumplía los requisitos ni para una cosa ni para otra ni para matricularse ni para matricularse efectivamente porque no es ni licenciada en fin yo creo que todo lo que ha hecho es un despropósito y un uso un abuso indebido de su condición de mujer del presidente yo creo que eso en una democracia que que como tal se quiera guardar las formas no debe hacerse si hay recorrido penal o no el juez lo dirá por cierto otra cosa que ha hecho inscribir como algo propio en el registro mercantil inscribir como algo propio lo que no era suyo quizás eso es lo más grave desde el punto de vista jurídico el software famoso que dos empresas hacen para la universidad para que sea utilizada por la universidad en el marco del máster ella lo ha inscrito como algo propio no sé si eso puede ser una apropiación indebida pero se parece mucho y ya lo último porque hablas mucho de los hermanos del hermano y de la escribes mucho del hermano y de la mujer del presidente pero también tenemos ahí a la pareja de Isabel Díaz Ayuso sí pero fíjate el caso es que es un caso curioso porque efectivamente esta persona este contribuyente ingresa de menos en un ejercicio una cantidad que excede 120.000 euros él probablemente fue consciente o era consciente cuando lo hizo y por francamente una incomprensible decisión suya o de su asesor o de ambos deciden compensarlo en el ejercicio siguiente ingresando de más lo que no habían ingresado de menos en el año anterior la verdad es que la escasa pericia del asesor fiscal es patente porque si tú quieres compensarlo no ingresado en un año hay que hacer una declaración complementaria eso lo sé hasta yo claro y en vez de hacer eso lo que hacen es que se equivocan de forma consciente en el segundo ejercicio para pagar de más lo que de menos habían pagado en el año anterior es verdad que con el código bueno con esto quiero decir que es muy difícil acusarle de dolo un defecto de ingreso yo mismo voy y lo compenso el año siguiente en exceso ¿hay dolo ahí? en mi opinión no se pasaron los 120.000 euros pero el dolo no porque yo mismo con una impericia incomprensible pero pero hay facturas falsas también el primer año se pagó de menos por la factura falsa la factura falsa fue el instrumento de pagar menos no es que se dejara sin pagar una parte de la cuota sino que para que la cuota fuera menos se utilizó la factura falsa pero conscientes de que eso estaba mal hecho en el ejercicio siguiente lo corrigen en exceso pero esa es la impericia efectivamente si él en vez de corregirlo en exceso en el año siguiente y pagar todavía más que lo que había dejado de pagar hubiera presentado una complementaria no estaríamos hablando de la posible ilícito estaría corregido hombre es muy fuerte considerar que por hacerlo de forma como he contado equivocada y con impericia se puede aconsejar a un contribuyente peor que al que ha sido capaz de corregirlo con más pericia eso es como incluir la pericia o la impericia como factor determinante de la valoración legal que será de un contribuyente pero no ha habido perjuicio en ese caso no 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 ha habido perjuicio porque se ingresó de más en el segundo ejercicio superando lo que se había ingresado de menos insisto lo que pasa es que ha habido una impericia tremenda por parte de su asesor fiscal que no le dijo que había que hacerlo de otro modo pero yo insisto en que no ha habido dolo a mi entender porque la voluntad de corregir no es que era la voluntad sino que la corrección material se ha producido y en exceso en el año siguiente y luego aquí lo que ha habido es una utilización escandalosa por parte de la ministra de Hacienda que eso ha sido un escándalo en la agencia tributaria de una información que ella tenía vete a saber cómo la tenía y la utiliza incumpliendo claramente la ley general tributaria cuando lo dice en público a través de las televisiones en directo dice unas informaciones que no teníamos ninguno de los españoles que lo escuchamos eso primero habría que ver cómo tiene ya esta información que no tenía que haberla obtenido según la normativa hacia la aplicación de los tributos y segundo una vez que la tenía probablemente de forma ilegal no podía utilizarla y luego está lo de la fiscalía que filtra y aún te digo más cuando surge todo esto el pacto el pacto entre la pareja de Isabel de Ayuso y la fiscalía y la agencia tributaria estaba casi cerrada y cuando surge el tema y alguien se entera que el afectado es la pareja de la presidenta parece que una de las dos partes decide que igual mejor no pactar de momento y esa parte es la parte del Estado bueno pues nada todo acabo con una cuestión si me permites se ha dicho que él ha confesado que cometió delito fiscal bueno vamos a ver cuando está preparado el tema porque hay esa discrepancia la posibilidad de ir a un juicio por delito fiscal ambas partes suelen llegar con mucha frecuencia a un pacto para evitar el juicio de esa manera llegan a una fórmula de empate vamos a llamarla así el caso más reciente y conocido el de Sagira ¿qué supone un pacto? bueno pues que mira yo no salgo absuelta como quería pero la condena que me hacen en dinero en euros y en la cárcel no es la que tú pedías llegamos a un empate eso es muy habitual y se hace con mucha frecuencia bueno pues aquí estamos a punto de dar el empate pero resulta que para llegar a ese pacto extrajudicial es obligado es obligado procedimentalmente es un requisito que el contribuyente reconozca que ha cometido un delito fiscal incluso que ha cometido un delito fiscal no que ha dejado de impagar sino que ha cometido un delito fiscal y como el pacto estaba prácticamente hecho este contribuyente su asesor fiscal envió una carta de reconocimiento ¿por qué? porque sin eso no es posible el pacto hombre eso es una confesión de que ha cometido un delito fiscal como se nos dice desde los medios propios del gobierno no ese es el cumplimiento de un requisito procedimental que ha pagado menos de lo que debiera eso lo ha dicho siempre él y tanto que incluso ha pagado el año siguiente que haya cometido un delito fiscal que requiere que haya dolo él no lo ha confesado lo ha tenido que decir en un papel porque si no no es posible procedimentalmente llegar al pacto que estaban prácticamente a punto de firmar muy bien pues aquí ya lo dejamos Nacho muchísimas gracias ha sido todo muy esclarecedor me quedan algunas preguntas pero para otra ocasión venga Miguel gracias a ti y adiós como siempre come haecople a can de clic su a